¿Qué es la remodelación? Se está implementando un plan de contingencia que lleve a desatrasar el proyecto, que lleve a actualizar en los indicadores de porcentaje de ejecución para poder llegar al final del plazo contractual con la obra totalmente ejecutada. Yo creo que podemos sacar el proyecto con el acompañamiento de la comisión de seguimiento, con la comunidad, con todos los funcionarios acá de la Secretaría de Obras Públicas. ¿Cuál fue esa estrategia que van a poner al día esta remodelación? Vamos a aumentar los turnos de trabajo, vamos a implementar doble turnos, vamos a aumentar personal, vamos a aumentar los recursos de equipos, maquinaria y logísticas que se requieran, el suministro de materiales a tiempo, de tal forma que no se nos atrase por cualquier circunstancia. Se explicaba algunos aspectos técnicos por los cuales se había retrasado un poco la obra, ¿cuáles son esos aspectos de suelos, estudios de suelos? Con respecto al estudio de suelo es que cuando hicieron el estudio de suelo la obra estaba totalmente, la construcción antigua estaba en pie, resulta que no se podían hacer los estudios en el sitio donde estamos ejecutando. Ya cuando hicimos la excavación entonces se recomendó realizar un nuevo estudio de suelo en ese sitio específico para confirmar la estructura que se va a colocar. ¿Esto por qué norma? ¿Es una norma decidida por el Ministerio de... No, no, la norma simoresistente, la ANSR10, esa norma sí es un estudio de suelo para diseñar la estructura y si no tenemos un estudio de suelo confiable tenemos que revisarlo para que tengamos una certeza que la estructura está cumpliendo. ¿Asegura la interventoría que se va a cumplir esta remodelación en los términos señalados en el contrato? Siempre y cuando se haga un seguimiento día a día, semana a semana, mes a mes, un seguimiento riguroso y se implementa el plan podemos lograr el objetivo.